Hay que ir pasándose la pelota entre los miembros del equipo y va a haber una persona del equipo que es la portería. La portería es la persona que va a llevar el cono. El objetivo del otro equipo es pillar a la portería. En un principio vamos a decir quién es la portería y no va a ir cambiándose el cono. Después ya vamos a poder ir rotando el cono. Entonces hay que ir pasándola hasta pillarle y el otro equipo tiene que intentar robar la pelota para pillar a la otra portería del otro equipo. ¿Y se puede correr con el reloj? No, al principio no, después sí meteremos solo un par de pasos. Tocándolo, no vale lanzar el balón. Tocándolo. ¿Se puede quitarle las manos? ¿Solo se puede interrumpir? ¿Has robado? En principio solo 20 de vuestras pases, después vamos a meter el... Porque si no se os va a dar la mano. Seguirme con la cabeza, ya. Bueno, ya se nos va a dar. ¿Cuatro lloró? 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 ¿Irnada está al material? ¿Cuatro lloró? ¿Cuatro lloró? Sí, claro. ¿Cuál es el principal lloró? Fácil. ¿Cuálesiate está? Luego al final es el quintero los ganadores. ¿Cuál es el quino? ¡ Suites! Una, cinco, tres, tres, dos. ¿Té una sencuida al final o antes de matar a la vestimenta? Después al final. ¿No? ¿Yeah? La gente no se vaya ni se desperdigue. Guarda ahí medio minutillo, un minuto para eso. Avisa a José Alberto que te grabe bien. Avisa que te grabe bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! A ver, a ver, hazlo otra vez, cuérgate que lo veas. No, no, pero si es que... a ver, a ver, ¿cómo...? Casi llego, ¿no? Llego. A ver si da alguna hostia. ¡Oh! La hostia ya me la podemos hacer que ha empezado en la sierra. Me la voy al cuello. Venga, vamos, que estos van a empezar, ¿no? Que no te va a empezar. Oye, oye... La tontería es una persona... Casi suena, no! ¡Ah! ¡Eh, que se puede que le hable a una... ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡D 했습니다! ¡Bien! ¡ domesticos! ¡Bien! Pero bueno, vámonos con c�ане o no! Por eso hagamos los altos, ¿no? ¿Qué haces? ¡Bravo! ¡Arngelo! ¡izo,aster! ¡F свои amantes! ¡Era kia, es Präsident Noriño picas en Hacia América! ¡Suscríbete también al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡G GO Cyas Renoso y un buen richer pez electrónico! ¡Gracias! 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 ¿Quién es la portería? ¡Gracias! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Aquí, ven los pies! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.